... Muchos hemos ganado en esta lucha que inició el pueblo cuando enarboló la legalidad como símbolo de su causa. Desplazamos del poder a los grupos corrompidos y reivindicamos derechos que venían siendo violados de manera sistemática por gobiernos contrarios a la voluntad popular. Si bien es verdad que la intervención extranjera nos impidió restablecer la Constitución del 63, defendida por nuestra revolución democrática, no es menos cierto que impusimos la vigencia del acto institucional y el acto de reconciliación dominicana, que consagran los derechos humanos, las libertades públicas y la fijación de elecciones generales llamadas a normalizar la existencia constitucional de un país azotado por golpes de estados y asonancias militares. Nadie ignora que se han violado muchos de los principios establecidos en esos documentos. Sin embargo, no es hora de lamentaciones, sino de mantener la constancia necesaria para lograr nuestros objetivos fundamentales. Parto para el extranjero con la esperanza de que todas esas conquistas que tanta sangre han costado serán respetadas por aquellos que comprometieron su palabra al firmar esos documentos. Pero parto asimismo con la profunda convicción de que si los enemigos de la paz y la democracia se obstinen en seguir por el camino de la violencia, del terror y de la muerte, el valiente pueblo dominicano sabrá reconquistar sus legítimos derechos de vivir libre y sin temores. Llevo conmigo, en lo más hondo de mi corazón, la causa de la democracia. No estaré, pues, lejos de mi pueblo. Pido a todos los dominicanos que lucharon bajo el lema común de la constitucionalidad y de la soberanía continuar de la misma manera, unidos todos en beneficio del pleno rescate de los valores nacionales. Y hago el juramento sobre la tumba de los que en esta lucha han caído por mi honor de dominicanos y de soldados que cuando la patria los reclame, aquí estaré de nuevo dispuesto a luchar por la democracia y por la soberanía nacional. ¡Bien! 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 Gracias.